Hola, este es mi pedido de Arabella Campaña 14 Pedí Prácticamente todo lo de aquí es este Pedido Me encargaron unos Bueno, los perfumes Luna Pedí 4 Ay, miren como llego Uy, uy, que se maltrataron Pedí 4 4, 4 De la campaña pasada Me habían faltado 3 productos Unas Plumas que me dicen que están agotadas Y me hicieron el reembolso Y esta mochilita que les comentaba que había pedido 3, pero solo tenía 2 Y pensaba que mi nena la había escondido Pero busqué perfectamente por Todos lados y no la encontré Estos Juego de 4 Ah, si, los pedí para mi nena Para su Su comidita Porque a ella le gusta comer como que En trastes de colores Con imágenes Entonces le compro de estos Igual en vasitos A ver, presa Me encargaron Desodorante Estos son De limón y alumbre Si, esta crema la pedí para vender Está disponible para venta inmediata Porque me dicen que sale muy buena Pero yo como ahorita tengo Varias cremas en uso No las voy a vender Tengo 2 de esas Esas si la compré para usar Bueno, para probarla Es una CC cream Unos brillitos Les pedí varios Me parece ¿No está otro por ahí? Ah, estos me los encargaron Me encargaron 2 de cada color Si mal no recuerdo Ahorita vamos a ver Bueno, aquí están 2 rosas Sí, mami, gracias Aquí está un café Tienen que salir por aquí todos Aquí hay 2 verdes Sí, mamá Estos son 2 negros 2 color plata Y me faltan 2 de estos Bueno, 1 de cada uno No, 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 no A ver, a ver Vamos a revisar bien Tienen que estar 16 2, 4, 6, 8, 10, 12 12, ¿cuánto? Bueno, me encargaron 2 Me faltan de estos también Ahorita revisé bien Este es un cepillo de dientes Para mi nena Este es el producto de lanzamiento Es la tinta Sí, mamá, es una crema Tinta con efecto mate Y acabado intenso Estimada dama Marabella En tu caja de pedidos C14-2017 Recibe automáticamente El demostrador De la nueva tinta mate Tono rubelit A un superprecio 33 pesos En catálogo Cuesta 50 pesos Obtén un descuento De 16.99 Ahorra más del 30% Conoce las tintas De la línea mate Mi Disponible en 6 tonos Increíbles Que pigmentan tus labios De color Con una duración extrema 12 horas Sorprende a tus clientes Incrementa tu pedido Dicho demostrador No es comisionable Sin embargo Si te contará Para la promoción De ventas vigentes A ver mamacita No me saques Oh, aquí hay otro Entonces solo falta Uno morado Uno morado Y que Sí, uno morado Falta uno morado Debemos encontrar Uno morado Esto lo pedí para mí Es una mica Este es jabón de carbón black Se van con Con los delineadores Oh, aquí está el morado Morado Aquí está Viene completo todo Morado 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 Este, este que es Es el morado Ah, eso los pedí para mí A ver, voy a abrirlos Bueno, es el tratamiento Me parece que va con los delineadores Estos delineadores Igual van con Esto Lo de carbón black El delineador Esto es También me faltaba Del pedido pasado Por suerte yo tenía Una disponible Para venta inmediata Así que No se retrasó el envío Porque Como ven Cuando te hace falta Algún producto Debes de decirle a tu gerente Comentarse lo que te falta Y enviarle Bueno, en este caso Solo me pidió una foto Porque Pues obvio Ya tengo años vendiendo No siempre me ha pasado Son pocas ocasiones En las que me hacen falta Cosas Entonces Por lo regular Me pedía una copia De 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 mi factura Ahora solo me pidió fotos Y ella Hizo El reporte De que me habían Hecho falta Productos Pedí tres De estas Y te llegan Hasta la siguiente Campaña Me encargaron Una de cartílago De tiburón Y debe de haber otra Ahí está De Ay, son dos Cartílago de tiburón Sí, son dos Y las Y dos Este Suplementos Igual de cartílago Oh, aquí hay otro Desodorante ¿Por qué nos enviaron tres? Ay Dejé Este Es un Maquillaje Aquí está otro maquillaje Y me parece que venía Con otra cosa Pedí este Para probar Para vender Calcio de coral El crema facial Este Es pedido Y ya no caben las cosas Este es para mí Para probar Este también es para probar Es el Gel refirmante para glúteos Efecto Lip 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 Es la tinta Ahorita se las muestro Ah, aquí va a abrir el shocker Se me olvidó por andar Andar aquí ¿Ya es todo? ¿No? Ya es todo Ya es todo Gracias Ahora ayúdame a meterlo Gracias Esa bañita es de mi nena Que me está ayudando A meter las cosas Gracias 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 Ay, ya te voy a sacar Muy bien Gracias Listo Gracias Ya, ya, ya Gracias Ya es todo Muchísimas gracias Por tu apoyo Estos son los shocker A ver, me lo prestes para mostrarlo Gracias Este es este terciopelo Una tinta de terciopelo Bueno, tiene Hay varios videos en YouTube Que te dicen como Como hacer shocker La verdad es que Son muy económicos Y son fáciles de hacer Pero pues por la desidia De no ir a comprar las cosas Y hacerlo tú Lo pedí Este la verdad es como Que está muy sencillito Todavía este Este está mejor Pero Están muy sencillos No, no, no lo quites Ah, la tinta ¿Acho? Este Son fotos ¿Acho? Son recortes Son recortes Son recortes Vamos a ver la tinta Perdón si tengo este La uña manchada Les estoy grabando un video De un rímel Y pasó un pequeño accidente Así que Me manché Y luego tocaba los de ahora ¿Verdad? Oh, mira Es un rojo Muy bonito Es un rojo Este es el lanzamiento No me llegó nada Ah, sí No me llegó nada Del lanzamiento La tinta ¿Sí, mamá? Aquí están los productos Que te dan a ganar más Auxiliar en el tratamiento De la obesidad La crema Corrector Delineador de cejas Con extracto de horquillas Ese es nuevo, ¿verdad? Encanto Colonia para Danman Les muestro El catálogo de Ofertas Miren un celular Ay Mi mamá Bueno Le facilitan mucho Este tipo de celulares Que abren y Y cierran Se me acabó Les comentaba que a mi mamá Le es más útil Usar un celular de estos Porque Aparte de que ya No No este No ve muy bien Pues Con este Lo puedes Programar Para que Solo al Abrir conteste Y al cerrar Cuelgue Entonces No sé 799 Tengo que pensarlo Miren el polvo trendy La tinta A uno seca Delineadores Labial con delineador Una botella Ya te subiste Un Este Esta Esponjita para El baño Cuidado Cepillo de dientes Estos Oh miren Desde hace mucho quiero Estos calcetines Ultra hidratantes Para pies Cuestan 20 pesos Vasos tequileros Miren Una tiza Para el cabello Collares Perfumes Relojes Rubores de rubor Miren A mi me gusta mucho La verdad Collares Collares Esto que es Este es un baby doll Para las uñas Un maquillaje Anillo Aquí está Un serum Este yo lo tengo Y no lo he probado Este Si los he probado Me gustan Te dejan la piel suave Tecita Perlas Cepillo Jabones Este de Conchanacar Yo si sentí que Me ayudó A aclarar Y aquí Más cosas Este Juventus Te de boldo Pastillas Para Que son No se No veo Ahorita de la incomodidad Las hemorroides Pueden ser causadas Por estreñimiento Pero deben ser sentada Durante periodos Por logrado Ya te lo terminaste Y este Bueno son para las hemorroides Este es Calcio más vitamina De Más Que Vitamina de magnesio Pomadas Esta de Gel de Tragón Y ahora si Vamos a ver El catálogo Aún no seca del todo Pero la parte Que ya secó Ahí está No mancha Una botellita Se los muestro rápido Posteriormente Les hago un video Solo de El catálogo Las uñas Tratamiento Plantillas Si tú Estás interesada En vender Te invito A que entres A www.ravela.com O bien Te unas al grupo Aravela México O entres a la página Oficial Aravela México O llames Al De Toluca Imetepec Al 275 5100 El DF Y el resto De la república Al 01800 7530262 Opción 5 Talcos Ah Alguien me preguntó Que si era este Que le avisara Cuando saliera Este Quitabellitos Epileador Perdón Creo que si era este Bueno si es este Aquí está Ya salió En campaña 16 Una batita Una BB cream Una por 40 Y el segundo Solo 10 pesos Pero ese es para el cabello Si verdad Si Vamos a pasar Este es nuevo El dragón La de Galilea Montijo Me dicen que en Walmart Y en otros centros comerciales Están a 22 24 pesos No pasan de 30 pesos Por si ustedes Por si ustedes quieren probarlo Pero no No se animan a pedirlo En el catálogo Si estos son nuevos Se supone que este es el rubor Que yo pedí Este El coral Creo que si es el coral El chero No Debe ser el coral Y bueno Esto fue todo Por mi pedido De campaña 14 Oh miren Para Enchinarte las Pestañas Cuchara para enchinar Y pinzas para depilar Cuesta 80 pesos Gracias por ver el video Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.